El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Dice, el resto El tema se llama El resto De los Es el título ¿Cómo se llama, Sarita? El título de hoy, del estudio ¿No está Sarita aquí? La niña, la chiquita No, no, pero yo digo la otra, la hija suya Oh, está escondida ¿Cómo se llama, China, el tema de hoy? Ah, miren, si sabe, si sabe la China Es inteligente Le vamos a tener que dar un punto Bueno, rápidamente Vamos a entrar en el tema Este, necesito que una persona que lea Yo creo que el hermano Francisco Lo miro con mucha pena de leer Hermano Francisco, ¿podría usted abrir con este texto que es una de Reyes? 16, 1, 2, por favor Y vino la palabra de Jehová Jehová, hijo de Ananí Contra Baza, diciendo Por cuanto yo te levanté del pueblo Y te puse por príncipe Sobre mi pueblo, Israel Y has andado en el camino de Jeroboam Y has hecho pecar a mi pueblo, Israel Provocándome a ira con tus pecados Aleluya Fíjense lo que acaba de leer nuestro hermano Nuestro hermano Francisco Fíjense, el rey se llamaba ¿Cómo se llamaba el rey? Si, si, si Pusieron atención al nombre Al No Se llamaba Baza Baza, Baza, Baza Bá 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 Baza No Baza No Baza porque no tiene el acento en donde En la última A se llamaba Baza Entonces el rey Este rey Dice el estudio que el anduvo En los pecados de Jeroboam Ahora Si se acuerdan de ustedes Jeroboam Fue un rey Que hizo una cosa terrible Por culpa de ese rey Todos los demás Se fueron como borreguitos detrás de él Haciendo Haciendo lo peor ¿Se acuerdan de ustedes Que fue lo que hizo? Nadie se acuerda de lo que hizo ese rey? Jeroboam Le voy a dar un punto a alguien que Porque ahora voy a regalar Voy a regalar quizás Uno, dos y diez ¿Alguien se acuerda? Si me lo contesta Ya va llevando un punto Una delantera ¿No se acuerdan? Bueno Este rey hizo Hizo un que? Un becerro de que? Becerro de oro Ok ¿Quién fue quien lo dijo? El pastor El pastor Ok pastor Pero se acuerda que Cuando hizo el becerro de oro ¿Cuáles fueron las palabras Que dijo El rey Jeroboam? Jeroboam Bo Am Si es obra ¿Se acuerdan de ustedes ¿Cuáles fueron las palabras Que dijo este Este famoso rey Al pueblo de Israel? Le dijo Cuando hizo este becerro de oro Dijo Estos fueron los reyes Que te sacaron ¿De dónde? De Egipto Entonces cuando Cuando el hizo esto Dice la palabra de Dios Que el hizo Que provocó la ira ¿Saben lo que significa La palabra Filipito Ira ¿Saben lo que significa Ira? Así exactamente No Es lo que significa Entonces Entonces este hombre Provocó la ira De nuestro Dios Todopoderoso Y a causa de este De este famoso personaje Ahí van todos los reyes De Israel Como borreguitos ¿Saben ustedes Como van los borreguitos? Van detrás Del otro que va enfrente Van todos Siguiéndolo Tengo que tener Un poco de cuidado Porque este pizarrón Como no lo ajusté bien Puede colapsar Le puede pasar Lo que le estaba pasando Al hermano Francisco Cuando decía Que se le nublaba la vista Y que sintía como Ah no Era el hermano ¿A quién? Al lado Ah el hermano Pérez Y que se le nublaba la vista Y como que se le escurecía Le puede pasar lo mismo Este pizarrón Así que tengo que tratarlo Con mucho cuidado Dice En este capítulo Tenemos la profecía De Jehov Contra Ba Asa Tenemos también El complot De Simri Omri Son los nombres De algunos personajes Que vamos a poner Rápidamente Dice Y finalmente Si se le da otra palabra No sabe nadie Ok No Bueno Entonces lo perdieron Jericó Bueno Jericó quedaba A un lado En la parte ¿Cómo se llama? En la parte noreste De Jerusalén De Jerusalén Ahora muy bien Y se va a ser Reino más tiempo Que cualquier otro rey Del norte Hasta ese momento Fíjense Cómo estaba Este asunto Los reyes De Israel Los reyes De Israel Israel Era los del norte Los reyes De Judá Ajá Entonces Fíjense De esa cosa Eran dos reinos En el pueblo De Israel ¿Verdad? Dos reinos Pero el problema Es que estos reyes Del norte Siempre Siempre Hicieron Iban detrás De Jeroboam Haciendo lo malo Adorando a los baales Adorando a los Estatos de acera Y estos reyes No duraban mucho Duraban pocos años Mientras que Los reyes de Judá Duraban de 35 40 ¿Verdad? 40 años Algo así Pero fíjense Lo que pasa Miren Rápidamente Dicen Baza reinó Más tiempo Que cualquier otro rey Del norte Hasta ese momento Reinó por 24 años Fíjense Fue un récord Que Baza Duró 24 años Siendo rey De Del norte Y nos dice Que el hombre Sería abatido Debido a su maldad La palabra del Señor Contrabasa Vino mediante El profeta Jeú Ahora fíjense Rápidamente Hermano ¿Usted que le gusta Mucho leer Hermano Jesús? Siempre me Luis Siempre Le digo Jesús No sé por qué Pero bueno Y a ver Tiene que venir Más a la iglesia A ver Hermano Por favor ¿Cómo dice Una de rey 16 3 5 Primera de reyes 16 3 5 Sí Por favor He aquí Yo voy a rever Las posteridades De Baza Y la posteridad De su casa Y pondré En casa Como la casa De Jeroboán Hijo de Nabat El que de Baza Fuere muerto En la ciudad Lo comerán Los perros Y el que Él fuere muerto En el campo Lo comerán Las aves Del cielo Los demás Hechos De Baza Las cosas Que hizo Y su Poder No es No es todo Escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Gloria a Dios Fíjense Nomás lo que Acabo Le digo Hermano Fíjense Cómo Dios Le puso Ya un juicio Contra este Contra este rey Que dijo Que dijo Que lo iba a barrer Su posteridad Quiere decir Su descendencia Lo iba a desaparecer A este ¿Cómo se llama? A este A este rey Que se llamaba Baza Pero fíjense Lo que le iba a pasar No nomás No nomás Iba a matar A su descendencia Sino que dice Que se lo iban a comer ¿Quién? Fíjense nomás Qué horrible Qué horrible Qué horrible A muerte No ser comido Digo yo Ni tener Una sepultura Digna ¿Verdad? Dice que hasta los perros Se le iban a comer Fíjense ¿Y todo por qué? Porque ellos iban Acarriando el juicio Iban haciendo lo mismo Siguiendo Como le digo Como los borreguitos Detrás De lo que el rey Jeroam Había hecho Haciendo ídolos Siguiendo los baales Dice Este fue un periodo triste En la vida del rey Dice Pero debido a que Baza Había optado por participar En los pecados Es lo que dije yo De Jeroam También participaría De la pena máxima Hasta el punto De ser devorado Por los ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? A ver tú mismo ¿Cómo se llama? Ah mira si sabes ¿Y en español? No mija Se dice perros Perros Entonces Iban a ser devorados Por los Perros ¿Verdad? Entonces dice Este dice Ahora dice Una de reyes 16 a 6 Hermana Cristina por favor Me lo puede leer ¿Cómo dice? Vámonos rápido Acelerando Dice Y durmió Baza Con sus padres Y fue sepultado En Tirsa Y reinó En su lugar Él a su hijo Pero la palabra De Jehová Por el profeta Jeú Hijo de Hananí Había sido Contra Baza Y también Contra su Su casa Con motivo De todo Lo malo Que hizo Ante los ojos De Jehová Provocándole A ira Con las Obras de sus manos Para que fuese Hecha Como la casa De Jehová Y porque La había destruido Fíjense nomás Lo que acaba de leer Nuestra hermanita Cristina Dice que durmió Baza O sea murió Pues y fue sepultado Pero también dice Que la palabra Del Dios Todo por eso Gloria a Dios Vino por el profeta Jeú Que había sido Contra Baza También contra Fíjese Suena como Como verso También contra su casa Con motivo De todo lo malo Que hizo Dice que Estas cosas Que habían hecho Estos reyes Baza Y todos los reyes De Israel Habían provocado La ira De quien Amén Hermano Francisco Le vamos a dar Le vamos a dar un punto A la hermana Francisco Así que usted ya lleva La delantera Gloria a Dios Oh de veras El pastor El pastor Ahí está Un punto Gloria a Dios Fíjense lo que pasa Aquí Ella Ella viene siendo El hijo de Baza Fíjense el nombre Que nombrecito Tenía Ella Nombre así como Medio femenino Había reno Durante apenas Dos años Cuando Simri Su comandante Conspiró China ¿Qué significa La palabra Conspirar? Rápidamente Conspiration En inglés Te la voy a decir Porque Si no lo entiendes En español What do you mean Conspiration? ¿Qué es? A ver Rápido China Dime Dime Se la estoy diciendo En inglés Porque en español No la sabe En inglés ¿Qué es? Mija ¿En qué grado vas? Ya Tienes que saber A ver Alguien A ver Este Felipito Felipito ¿Qué significa Conspirar? Conspirar Conspiración ¿Qué significa? Bueno Quiere decir Que Cuando dos personas Se juntan Entre sí Para hacer el mal A otra Eso Felipito Felipito Bueno Vamos a ponerle Cris Porque hay otra Cris Exactamente Felipito Acabo de decir Esto fue lo que hizo Esto fue lo que hizo Este hombre Que se llamaba Que se llamaba Simri Dice que conspiró Y encabezó Una rebelión En su contra ¿En contra de quién? Del hijo de De Baza Que se llamaba Ela Rápidamente En Gálatas Capítulo 6 7 Que la hermana Cristina ¿Ya la había leído Hermana Cristina? ¿Ya la había leído? Ok El hermano El hermano ¿Cómo se llama? El hermano Pérez Que me lea Gálatas 6 Capítulo 7 Gloria a Dios 6, 7, 9 Que lo miro Con mucha ganas de leer Amén Gálatas 6, 7, 9 ¿Qué dice? No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna No nos No nos cansemos Pues De hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no Desmayamos Amén Dice nomás Que hermosa palabra Dice que no nos cansemos Dice que Dios no puede ser burlado ¿Por qué hermano Hermano Martínez? Porque todo lo que El hombre Si el hombre siembra Vientos Más lluvias Es igual ¿Cómo dijeron? Tempestades Tempestades Entonces fíjense nomás Dice la palabra En Cálatas 6 7 Que Dios no puede ser burlado Así que hermanos Aquí dice muy claro ¿Verdad? Todo lo que el hombre Siembra ¿Verdad? Si por ejemplo Sembramos vientos Lluvias Y todo eso nos da Como resultado Igual a Tempestades Tempestades Exactamente Entonces hay que tener Mucho cuidado ¿Verdad? Gloria a Dios Rápidamente dice El tiempo Esta es la ley de la vida Y también la ley de Dios Simplemente estamos cosechando Lo que Sembramos Todos estos reyes Lo que sembraban Era hermano Hermano Jesús Luis perdón Luis 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 José José Dios mío Ayúdame Hermano José Este Pero todos estos reyes Lo que hacían Era sembrar Puro mal Puro adorar ¿A quién? ¿Quién dijo eso? Otro punto Otro punto A los Va Ustedes Ahora que Esta pregunta No es para los que Contestaron ahorita Esta pregunta ¿Saben ustedes Quienes eran los Vales? No ustedes Porque ustedes Lleven bastante Alguien de por acá De la derecha ¿Quiénes eran los Vales? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno Hoy pero antes Dios nos ayude Gloria a Dios Dios tierra Ok Gloria a Dios Rápidamente A ver Hermana Carmen Por favor Primera de reyes 16 8 10 ¿Me lo puede leer? ¿Cómo dice? Primera de reyes Del 16 De los 8 Dice En el año 26 De hasta Rey de Judá Comenzó a reinar El hijo de Baza Sobre Israel En Tirsa Y reinó Dos años Y conspiró Contra su siervo Simri 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 Ajá Comandante De la mitad De los carros Y estando Él en Tirsa Bebiendo Y Embriegado En casa De Arsa Su Mayordomo En Tirsa Vino Sin Simri Y lo Hirió Y lo mató En el año 27 De Asa Rey de Judá Y reinó En lugar suyo Fíjense lo malo Que acaba de leer Nuestra hermana Carmen Es lo que les digo Pura maldad Había en esa gente En esos reyes Del norte Pura conspiración Dice que en el año 26 Fíjense Asa Asa que era un rey De 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 Judá ¿Verdad? Asa Tenía Como reinado De tiempo 26 ¿Qué? 26 Años Fíjense nomás Y este hombre Que era el hijo De 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 Baza Ela Solamente había reinado ¿Cuántos años? Dos añitos Fíjense nomás Por eso Vale la pena hermano José Portarse bien Vale la pena Hacer la voluntad Porque ¿Cómo? ¿Cómo dijo el hermano? Los invitaban Y tomaban Y todo Y pues ahí Oh no Sí, sí Había mucha conspiración Exactamente Es lo que usaban Los romanos En la época De los césares Ellos usaban El arma Para El arma de moda Para matar A los A los A los Próximos emperadores Era envenenar La comida Envenenar el vino Y todo ese tipo De Ajá Esa era el arma El Usaban mucho El El arsénico Dice Cuando Dice 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 Cuando Él Se emborrachó O sea Tomó Pues Simri Entró Y lo mató Ahora ¿Quién era Simri? Era un Como un general Comandante De la mitad De sus carros Dice Y lo mató Parece que debido A la constante Intriga Y conspiración Felipito En el reino del norte Ningún hombre Estaba seguro Imagínense nomás Cómo vivía esta gente Hermanos Imagínense que todos Vivían De una manera Tan insegura Mirándose Unos a otros Que seré yo El próximo Seré ¿Verdad? O sea Había una inseguridad Tremenda Dios Gloria a Dios Después que sirve Dio muerte a él A él mismo Fíjense nomás Simri Con Z ¿Verdad? ¿Cómo se dice Hermano José? ¿Cuándo a los dos? Sim Simri No 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 es Porque no tiene Acento en la I Simri Y si lo dicen Así con Con tono así Medio pocho ¿Cómo dirían? Simri No No ¿Cómo? Simri Ok Dice que empezó Que empezó a reinar el comandante Simri Pero fíjense lo que pasa Rápidamente Hermana Hermana Claudia Me puede leer Primera de Rey 16 11 y 15 ¿Cómo dice? Gloria a Dios No No Pero es Claudia La que está A mi mano Left Para los que no me entienden En español No No Gloria a Dios Que bárbaro Como dice Y luego que llegó A reinar Y estuvo Sentado En su trono Mató a toda La casa de Baza Sin dejar En ella Barón Ni parientes Ni amigos Así es Terminó Simri A toda La casa De Baza Conforme a la palabra Que Jehová Había Proferido Contra Baza Por medio Del profeta Jeú Amén ¿Qué más? ¿Qué más dice? En el próximo 13 ¿Hasta ahí nomás? Usted se equivocó Ok, bueno Está bien Muchas gracias Fíjense lo que dijo La hermana Dice que este hombre Mató a toda Simri Mató a quién? Fíjense que suena Como verso Simri mató A toda la casa De Baza ¿Verdad? Simri Pero esta era Una palabra Que venía de dónde? Alguien que me lo diga Y le damos un punto O sea El que El que Simri Haya matado Toda La familia De Baza ¿De dónde venía Esa palabra? Hermano Usted Usted Tres puntos Lleva el hermano Así que Por favor Echenle ganas Porque les va a ganar Dice Esa palabra Venía De nuestro Dios Todopoderoso De que Él De que Simri Tenía que matar A toda la descendencia Del Rey Baza Fíjense nomás En ese tiempo Se mataban A los cuñados A los tíos A los niños Hasta el perro Morían Y bueno Los amigos también Pero principalmente Los de la familia Tenían que Como el primo La prima También Todos tenían que caminar Dice Dice Por todos los pecados De Baza Y los pecados De Ela Su hijo Con los cuales Ellos pecaron Hicieron pecar a Israel Porque fíjense En una cosa Que hacía esta gente No solamente El reino De los reyes De estos reyes No solamente Hacían lo malo Sino que hacían Pecar También Pecar A A todo 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 Correcto Ellos hacían Pecar A todo Israel Porque por culpa De ellos Ellos adoraban A los baales Y todo el pueblo De Israel Iba haciendo Lo mismo Claro El reino Del norte Dice Y todo Y todo Lo que hizo No está escrito En el libro De las crónicas De los reyes En el año 27 De hace Reino Y Júdá Comenzó Reinar Sin reyes Y fíjense Cuántos años Reino Este personaje Sin reyes Este comandante Solamente Reino ¿Cuánto? ¿Seis? No, no Alguien No ponen de acuerdo Porque estoy Yendo muchas voces Seven days Para que no Para los que no entienden Siete días Una semana Pues Igual a One Week Bueno Ahí está Mira Siete días Igual a Una semana Eso fue lo que Gobernó Este rey Solamente Fíjense nomás Como la maldad Como la maldad Nos quita Nos quita Nos quita Segundos Nos quita Minutos Nos quita Horas De nuestra vida Por eso conviene Mucho Mucho Hermano José Ahora si la tiene Ah Si va para mí No, no se crean No se crean Por eso conviene Mucho hacer Por eso conviene Mucho hacer El bien a Dios Digo Buscar de Dios Claro Que es lo más importante Ahora Hubo otro complot Fíjense nomás Esto es una Una constante Me quiero Me quiero adelantar Voy a adelantarme Un poquito Voy a recorrer La página Y me voy a adelantar Hacia acá Ahora dice El reinado De Omri Una de Reyes Capítulo 16 21 24 Que me lo lea Nuestra querida Y amada Hermana Alicia ¿Me lo puede leer Hermanita Alicia? ¿Eh? ¿No lo quiere leer? ¿Segura? Ok La hermana dice Que cede en su lugar Alguien más Entonces vamos a escoger A la hermana José Que lo miro con ganas De leer Oye 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 Entonces A ver La hermana La hermana Anita Pérez La hermana Anita Pérez Me gusta agarrar La gente descuidada A mí siempre Me gusta hacer eso A ver Primero de Reyes Herman Anita 16 21 24 Oh no Bueno Por favor Amén Dice Entonces el pueblo De Israel Fue dividido En dos partes La mitad Del pueblo Seguía A Tip Mi Hijo de Jinat Para hacerlo Rey Y la otra mitad Seguía A Omri Más el pueblo Que seguía A Omri Pudo más Que el que Seguía A Tipni Hijo Tirsa Reino Reino De seis Años Y Omri Compró A Semer El monte De Samaria Por dos Talentos De plata Y edificó Y edificó En el monte Y llamó El nombre De la ciudad Que edificó Samaria Del nombre De Semer Que fue dueño De aquí De aquel monte Gloria a Dios Gracias hermana Anita Fíjese La hermana Anita Como leyó esta parte Dice que estos Eran dos Este Dos reyes Que estaban ya En Israel Uno se llamaba Tipni ¿Verdad? Si lo miraron El nombre Tip Ni ¿Y el otro ¿Cómo se llamaba? Om Omri Fíjese Estos dos reyes O estos dos Comandantes Como sea Se estaban peleando Por el reino Pero dice que Uno venció Al otro Este Fue el que venció A este ¿Verdad? Correcto Y fíjese Para ese entonces El rey De 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 Gobernando 31 Años Fíjese Nomás Y ya parece Entonces Había un pasado No sé Si unos No hice la cuenta Pero Unos cinco reyes Ya iban Ya iban Y él apenas Llevaba 31 Años Y los otros Ya llevaban Como cinco reyes Y fíjese Lo que pasa Dice En el año 31 De Azar Rey de Judá Que es el Reino del Sur Comenzó A reinar Omri Sobre Israel Y fíjese Cuánto tiempo Reino Omri Solamente Gobernó Gobernó Doce Doce Años ¿Quién fue el que dijo A doce años? José Vamos a darle un punto a José Para que mire que no hay Que no es pecado Un punto Gobernó Doce años Pero fíjese Lo que pasó aquí Rápidamente Dice Nombre Que es de Semer Que fue dueño De aquel monte Así que Omri mató A Timni O sea Omri mató A este general Dice Y luego dice E hizo peor Que todos Y es una cosa curiosa Cada vez que había Un rey Cada vez que venía Un rey del norte Que venía Supliendo al otro Y al otro Y al otro Era una cosa Que se iba aumentando Iba La maldad Están tantas Ahorita hermano Hermano Guzmán Que usted si se fija No yo creo que usted se acuerda A unos Veinte años atrás No se miraba Lo que hoy se mira Hoy lo miran Como una cosa natural Lo que pasa A nadie le importa Como matan A la gente O como lo hacen Es el pan de cada día ¿Verdad? Dios tenga misericordia Gloria a Dios Rápidamente China 1 de Reyes 16 25 A 28 Por favor Gloria a Dios Y Omri hizo lo malo Ante los ojos de Jehová E hizo peor Que todos los que habían Reinado antes de él Pues anduvo En todos los caminos De Jeroboam Hijo de Nabat Y en el pecado Con el cual hizo Pecar a Israel Provocando a ira A Jehová Dios Israel Con sus ídolos Los demás hechos De Omri Y todo lo que hizo Y las valentías Que ejecutó No está todo escrito En el libro De las crónicas De los reyes de Israel Y Omri Durmió con sus padres Y fue sepultado En Samaria Y reinó En lugar suyo Acap Su hijo Fíjense nomás Gracias Este es lo que quería Llegar ya rápidamente Casi acabamos Fíjense como Nuestra hermana China Leyó esto Fíjense Omri Este general Que había matado A Tim Y como dijo La hermanita Omri Tengo que cambiarme Este hijo Este hijo Fue uno de los más malos Dice la historia Según aquí lo que tengo En el estudio Dice que no ha habido De todas las parejas De matrimonios Famosas Que hubo en la Biblia En la historia de Roma En la historia de Grecia Acap Y su esposa Su bien amada Y bella esposa Porque me imagino Que hubiese una mujer Muy bonita La reina Jezabel Que por cierto Aparece en revelación Este Este hombre Acap Y más Jezabel Lleva doble Hacen Doble Hacen Jezabel Ajá Este matrimonio Maravilloso Vamos a decir Dice que se unieron Y la mente Que tenían esos dos Era una mente terrible Dice que Que este hombre Era malísimo Tenía ansiedades malas Pero esta mujer Las tenía peores Las superaba Por eso yo siempre He dicho una cosa Y esto es Con todo respeto No quiero que nadie Se vaya a ofender Pero cuando una mujer Se lo propone En maldad No supera a los hombres No lo tomen a Personal No, no, si es cierto Cuando una mujer No quiere perdonar No perdona Y un hombre Si puede lograr eso Más la mujer No lo hace Pero bueno No es nada personal No quiero que lo vayan A tomar de esa manera Solamente les doy El ejemplo De lo que Lo que se desarrolla Aquí Dice Y comenzó a reinar Acap Hijo de Honro Y sobre Israel Al año 38 Ocho Fíjense Año 38 Año 38 De quien De Asa Fíjense Ya llevaba 38 añitos El rey de Judá Cuando estos ya iban Como unos Ocho reyes Yo creo Dice Y comenzó a reinar Y reinó Acap Hijo de Hombre Sobre Israel En Samaria 22 añitos Fíjense nomás Se aventó ese parecito 22 años Dice Y Acap Hijo de Hombre Hizo lo malo Ante los ojos Del Dios Todopoderoso Más que todos Los que reinaron Sobre él Antes de él Porque Le fue ligera cosa Andar en los pecados De Jeroboam Hijo de Nabat Levante la mano Un punto para alguien Otra vez voy a preguntar Lo mismo ¿Cómo se llamaba O qué fue lo que hizo Jeroboam Para provocar la ira Del Dios Todopoderoso Pero 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 De él es una oportunidad Los que ya llevan Tres puntos Oye De él es una oportunidad Los que llevan uno ¿Qué fue lo que hizo José, Cris ¿Saben ustedes Qué fue eso Qué hizo Jeroboam Para provocar La ira Del Dios Todopoderoso ¿Qué fue lo que hizo? Y le vamos a dar Un punto rápido Porque el tiempo Está avanzando No se vale soplar ¿No se acuerdan? Ok Entonces Si no se acuerdan Los que Los que están participando A ver Vamos a darle una oportunidad Al pastor A ver Para que se empate Con el hermano A ver ¿Qué fue lo que hizo? No, si Correcto Pero 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 Específiceme Por favor Que Exactamente ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué cosa mala hizo? Si Pero le estoy preguntando Al pastor No pues Ya No se lo voy a poder Dar al pastor Porque le soplaron Así que Como dice el gringo I'm sorry Ok ¿Quién fue la que preguntó? Dice Y comenzó Dice Hombre Hizo lo malo Ante los ojos del Señor Más que todos los demás Porque le fue ligera Cosa a andar En los pecados De Jeroboam Recuerden que Jeroboam Hizo dos de cerro De oro Y le dijo Al pueblo de Israel Estos son los dioses Que te sacaron De Egipto Para que los adores Dice Y luego dice Fíjense lo que pasa En los pecados Y tomó por mujer ¿A quién? A nada menos Y nada más Que esta Hermosa princesa Jezabel Hija de quién? Del rey De Sidón Y fue Y sirvió ¿A quién? A Baal Y eso nomás Lo que hizo este hombre Fue y sirvió A Dioses ajenos A Baal Y a Hay otro personaje Hay otro Otro Dios Dice Ahora dice Acá fue malo Y tuvo una esposa Que le ayudó A todas sus malas acciones Imagínense Hermana Claudia Cuando Cuando un hombre es malo Y la mujer Este Es peor Imagínense Yo les pregunto A los jóvenes Que saben matemáticas Menos Más Menos Es igual a qué ¿Quién fue que dijo más? ¿Quién dijo más? Alfredito Un punto Alfredito Un punto Más 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 Es igual a Más Alfredito Otro punto Según las Según las matemáticas Menos Más Menos Es igual a A más 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 Según las matemáticas No yo Yo no estoy cambiando nada Dice Acá fue malo Y tuvo una esposa Que le ayudó A todas sus malas acciones Fíjense nomás Ella fue una verdadera Compañera En cuanto a la maldad Fíjense nomás Los hechos perversos Que Acá Gloria a Dios No había Ni siquiera imaginado Fíjense como este rey Era inocente Al lado de esa mujer Dice que los hechos Que ni siquiera había imaginado Esta mujer Los tenía ya Cocinados en la mente Lo que a ella no se le ocurría No se le ocurría A nadie Era una mujer Verdaderamente cruel Bueno Esta mujer Hermano Hermana Hermana Cristina Esta mujer Era peor que Miley Cyrus Esa chamaquita Que anda cantando por ahí Era el diablo Era el diablo Caminando Bueno La china si la conoce Era peor O sea Era una mujer Perversa Mala 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 No La mala Madonna Era una santa Comparada con esta La combinación De personalidades De Acá Y Jezabel Era lo peor Que podía concibir Estamos seguros Que los esposos Aman Hermano ¿Usted se acuerda Aman Francisco De Aman ¿Se acuerda De usted Quien era Aman Aman era el Mardoqueo Aquel que planeó Matar al tío De Ester Era un hombre malo Pero ni a este hombre Le llegaba Dice Dice Estamos seguros Que dice En el libro de Ester Estos eran malos Herodes Dice Y Herodías También lo eran Dice Pero sabemos Que ni estos Dice Dionisio Y Cleopatra Que eran los de De Egipto Tampoco se quedaban Atrás Estas son las Tres parejas Más viles Registradas En la historia En particular Hubo también Varias parejas En la que la esposa Era la figura Dominante En cuanto a los Designos diabólicos Por ejemplo Tenemos a Catalina Y luego dice Tenemos a Lucrecia Borgia A Lady Macbeth A María Antonieta De Francia Estas son algunas De las parejas Que sobresalen En las páginas De la historia Por su maldad Pero ninguna Pero ninguna De ellas Superó ¿A quién? Acab Y a Jezabel Esta mujer Todavía sigue En el libro De revelación Todavía se menciona Esa mujer El espíritu De Jezabel Y ese espíritu Hermana Pérez Hermana Pérez Si me está oyendo Dicen Dicen Las malas lenguas A mí no me lo digan Pero si no Pregúntenle A la hermana A la hermana Esta Silvia Dicen Que ese espíritu Todavía sigue Hermana Silvia ¿O no? ¿El espíritu De quién? Tal vez sigue Rondando En las iglesias Fíjense nomás Ese espíritu Es lo que estamos Aprendiendo En este estudio Ya el último El último texto Fíjense nomás Que soy puntual Estoy terminando A tiempo El último texto Me lo puede leer Hermano Pérez Hermano Martínez Uno De Reyes De 16 32 34 Hizo Altar a Baal En el templo De Baal Que él edificó En Samaria Hizo también Acá Una imagen De acera Haciendo así Acá Más que todos Los reyes de Israel Que reinaron Antes de que él Para provocar La ira de Jehová Dios de Israel En su tiempo Y él De Betel Redificó A Jericó A precio de la vida De Abirán Su primogénito Echó El nacimiento Y a precio De la vida De Seguro Su hijo menor Puso Sus puertas Conforme a la palabra Que Jehová Había hablado Por Josué Hijo de Nú Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjense nomás Ya para terminar Gracias hermanos Muchas gracias Dice que hizo Altar a quien A Baal Edificó Que edificó Él en Samaria Hizo también Una imagen De quien De acera Otro rey Otro rey Otro ídolo Pagano Ahora hermanos Ya para terminar Yo les digo una cosa Conviene Que nosotros No hagamos lo mismo Que nosotros No tengamos Ídolos Porque imagínense Nomás El tener ídolos Es provocar La ira De quien Del Dios Todopoderoso Ahora dice Ya para terminar Dice En el tiempo De la destrucción De Jericó Josué Había dicho Lo siguiente Maldito Delante Del Señor El hombre Que se levante Y redifique La ciudad De Jericó Y no había sido Redificada Nuevamente Sino hasta los tiempos De quien De Acab Y de Jezabel Fíjense nomás Tienen que ser ellos ¿Verdad? Y esa maldición Que fue pronunciada Por Josué Cayó literalmente Sobre Jiel Quien la redificó Hermanos Espero que algún Pequeño Texto de algo De lo que Se dijo aquí Haya quedado Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Este fue el estudio De hoy Mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Oh Amén